Pero ahora vamos a hablar del panorama electoral. Ha habido novedades y muchas en el escenario nacional. Estuvo el lanzamiento de Horacio Rodríguez Larreta, que apeló a un discurso, por lo menos en el discurso, antigrieta, de decir, tratar de superar el enfrentamiento permanente. Y también se conoció hace pocas horas que Daniel Scioli, ex gobernador de Buenos Aires, ex candidato presidencial, se suma a la lista de precandidatos en el Frente de Todos y también lo hace con un discurso antigrieta. Vamos a analizar estos movimientos de la política con Ignacio Oliendo, politólogo. ¿Qué tal, Ignacio? Buen mediodía. ¿Cómo te va, Marco? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos. ¿Cómo viste estas últimas novedades? Por un lado, las candidaturas de Juntos por el Cambio, también en el Frente de Todos, novedades. Y un discurso atravesado por la cuestión antigrieta, por lo menos en las palabras. ¿Hay un reclamo por ahí que se supere la cuestión del enfrentamiento permanente? Sí, claramente. Esto es mundial, ¿no? Es una tendencia mundial y en Argentina es una tendencia bastante marcada. Esto de que la polarización política, que fue una herramienta que se ha venido utilizando sistemáticamente, en nuestro caso, por lo menos desde el conflicto con el campo hasta acá, ha traído malos dividendos para la sociedad en general, no así para algunos actores políticos y o mediáticos y o judiciales en particular, pero sí para la sociedad en general. Eso se percibe fuertemente y se percibe de la siguiente manera, con una desafección política de... con una desafección política de parte de la sociedad respecto de la clase dirigente, ¿no? Entonces, ahí es donde surgen otros liderazgos bastante atípicos y donde la sociedad se aparta y reclama un discurso de esta naturaleza. Rodríguez Larreta, que es un gran lector de encuestas y de tendencia, es un hombre que está en la gestión pública hace muchísimo tiempo, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, y él, uno de los principales postulantes de Juntos por el Cambio y del PRO, claramente viene trabajando por esa línea, se apresura a presentarse por las propias tensiones que hay, no solamente en el PRO, sino en Cambiemos también, hay muchos candidatos de endanza ahí, él se autopercibe como el principal candidato y como el principal candidato que puede arrastrar esta tendencia, por lo que lo que reclama la gente justamente a partir de esta tendencia, valga la redundancia, es moderación y ocuparse de los problemas de la gente y no de los problemas del microclima político, ¿no? Entonces, ahí está la clave de esto que atraviesa ambas fuerzas. Vos fíjate que los candidatos moderados, perdón, en el frente de todos los candidatos también son moderados, ¿no? Son Massa, Scioli, algún gobernador, Guado de Pedro, Cristina que dice que se retira, o sea, Macri que no se sabe si juega, o sea, los principales dos polos de la polarización que son los principales dirigentes de la política argentina, a medida en términos de intención de voto, sobre todo Cristina, por el núcleo duro que tiene, también lo tiene el expresidente Mauricio Macri, pero saben que por el sistema de segunda vuelta no les alcanzaría en segunda vuelta, entonces amaban con ser, amaban siempre con armar, pero se corren, y está esta cuestión de fondo de la percepción de la sociedad respecto de la dirigencia de la política, bueno, eso es lo que va a definir las elecciones de este año claramente, ¿no? Está, por ese motivo, la moneda en el aire, Marcos. Ignacio, este reclamo de moderación, ¿puede alimentar el proyecto de Schiaretti, que está tratando de generar una opción por fuera, también plantea de esa grieta, o están todos pescando en la misma pecera? Bueno, claramente están todos pescando en la misma pecera, la ventaja con la que corre el gobernador es que él lo dijo hace mucho tiempo, incluso antes de que muchos lo contaran como candidato, lo impulsaran por ese camino, en su entorno cercano, o en el propio círculo rojo, si vos querés, él venía hablando claramente de eso, o sea, tiene legitimidad para hablar en estos términos, pero bueno, terminará pescando en la misma pecera, y él viene dando señales muy claras en ese sentido, y también viene dando señales claras respecto de avanzar en una opción nacional. Creo que la opción más clara de todas es la que también asistimos ayer, antes de ayer, con este nuevo bloque en el Senado de Unión Federal, Unidad Federal, discúlpame, que está formado por la senadora por Córdoba, la esposa del gobernador Alejandra Vigo, y cuatro nuevos senadores, o cuatro senadores expartes del Frente de Todo, que han hecho un nuevo bloque, es una gran señal. Claro, Ignacio, se está expresándose institucionalmente, ¿no?, este nuevo armado. Claro, claro, no es, o sea, no es un dato menor, creo que es el dato más duro de la política en lo que va del año, todos sabemos lo que representa el Senado, ¿no?, en términos de estructuración política y de la República en última instancia. Y vos sabes, Marcos, que cuando, más allá de que hay una desproporción en el federalismo en Argentina, hay una macrocefalia en Buenos Aires, en muchos sentidos, y en la región central también, cuando el Poder Ejecutivo es débil, crece la liga de gobernadores, hace 200 años que es así, ¿no?, esto no es nuevo, y estamos en un momento de esas naturales, en el que los gobernadores sacan cuerpo y por una parte sostienen al presidente, los que están más cercanos a él desde el punto de vista político e institucional, pero también se abren otras opciones. Bueno, acá tenés una clara opción y qué señal más clara que la de partir el Senado, ¿no? Ahí hay un mensaje muy claro, estos cinco senadores o unidad federal se convierte ahora en el árbitro de la política en lo que queda del año, al menos la alta política que pasa por el Senado, ¿no? Esto habla de los problemas que está teniendo el Frente de Todos, Ignacio, para contener, ¿no? Y la falta de una perspectiva electoral. Claro, la interna del Frente de Todos es una fractura abierta, ¿no?, entre por lo menos el presidente que conserva, por supuesto, la magistratura, como se dice popularmente, la lapicera y tiene un poder de daño enorme y su entorno más cercano, por una parte, y por otra parte, lo que se conoce como el kirchnerismo, el cristinismo, o toda la dirigencia que está en torno de la vicepresidenta y de la expresidenta, Cristina Fernández, y basculando en el medio los varones del conurbano bonaerense, los intendentes de las grandes intendencias del segundo y tercer cordón electoral de la provincia de Buenos Aires, que vos sabés lo que significa eso en términos de voto, y gobernadores, y también otros actores clave, como son la CGT y los movimientos sociales. Entonces, ahí hay una tensión en el medio de sus dos polos, hay una polarización en el interior del frente de todo, cuya pulseada tiene que ver con quién va a ser finalmente el candidato, si va a ser finalmente o no Cristina, si va a haber o no un operativo Clamor, y si finalmente no es y no hay un operativo Clamor, ¿a quién va a ungir? Porque ella sigue siendo una dirigente que tiene un poder de atracción muy grande. Entonces, ahí también hay una discusión fuerte, al igual que, en cambio, hemos, cuando hablábamos recién de la Reta, Bullrich, Macri. Entonces, hábilmente, lo que hace este grupo de gobernadores, que claramente se identifica con este discurso antigrienta, y entiende el poder de la Liga de Gobernadores, y el poder que tienen los gobernadores, genera una ruptura institucional, digo, ruptura en términos descriptivos, es totalmente lícito armar otro bloque, y siempre es una herramienta de juego. Así que va a ser muy interesante la disputa política y las transacciones que se produzcan en la Cámara de Senadores este año. Ignacio, muchísimas gracias, un gusto escucharte como siempre. Gracias a ustedes, un abrazo grande. Ignacio Oliendo, politólogo, consultor político, planteando esta situación, que institucionalmente ha tenido una derivación muy importante, y la remarcaba, Ignacio, el hecho de la ruptura que se produjo en el Senado de la Nación, y provocó el éxodo de cuatro senadores del Frente de Todos, lo que deja al Frente de Todos sin ser el bloque mayoritario, con el número más significativo. Ahora, este bloque de cinco, lo que otorga es la llave para el quórum, tanto para el Frente de Todos, que queda debilitado, como para Juntos por el Cambio. Y estos reacomodamientos, da la sensación por lo que está pasando por las negociaciones que se están produciendo entre las distintas fuerzas políticas, los gobernadores y los actores políticos, son acomodamientos que recién empiezan. Son las primeras manifestaciones de lo que va a pasar de aquí a la elección, una elección que se presenta muy confusa, porque hay muchos candidatos, ninguno tiene preeminencia en las encuestas, ni dentro de sus propias fuerzas políticas, con lo cual se irán, sumando anuncios, lanzamientos de precandidaturas que se ordenarán, o en etapas previas a través de negociaciones, o en las PASO. Hay que ver cuántos de estos candidatos llegan finalmente a las PASO, a cuántos le da la nafta para llegar siendo competitivos a esa instancia electoral, y cuántos están presionando para obtener una ventaja en la mesa de negociaciones. Va a ser un año muy intenso en la política, en las transacciones políticas, y además determinado por lo que está ocurriendo en la economía, que no es menor, y que va a ser definitorio para lo que ocurra, tanto en el oficialismo principalmente, como en la oposición. Hemos llegado al final de Mensaje Directo, nos vamos a reencontrar el lunes, como siempre, a las 12.30. Chao y que tengan un muy buen fin de semana. ¡Suscríbete!